Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotras. Hoy os traigo una exposición que hay, que se denomina en holandés Clara y las criaturas. Clara es una rinoceronta que en el siglo, en 1741, un capitán de un barco, había una línea que era la línea, o sea, ellos tienen la línea de las especias que le hace competencia a Inglaterra y al final acaban siendo predominantes, Inglaterra lo invade varias veces a los holandeses. Esto es en el Rijmuseo en Ámsterdam. Os voy a contar una exposición que me encantaría ver, pero que me ha parecido sobre todo interesante porque es muy arriesgada. Entonces, bueno, y se llama Clara y las criaturas. Me parece arriesgada porque han unido un montón. Normalmente el comisario hace como un relato, ¿no? Y han unido relatos muy diferentes. O sea, han buscado un relato de lo que la gente pensaba que era la entomología. Los entomólogos son los que se dedican a los insectos, a seleccionarlos, a clasificarlos, a, digamos, tengo aquí mi gato pegándole manotazos. Bueno, y entonces toda la exposición trata, por ejemplo, de este animalito, esta Clara, que era un bebé, mataron en la India, mataron, estaba reservada a las clases altas, mataron a la madre y entonces el bebé se quedó huérfano y se lo regalaron, como si dijéramos, al director general de la compañía de Indias holandés. Entonces lo tuvo en casa, pero se le hizo grande y ya le incomodaba, porque un rinoceronte, por mucho espacio que tengas, pues es un animal peligroso, etc. Y entonces se lo pasó a un capitán o un director general, algo así. Bueno, conclusión, que llegó a Holanda, a Ámsterdam, bueno, y fue un impacto tremendo. Y entonces lo que hicieron fue, por supuesto, maltratarlo. Lo llevaron como de feria en feria por, yo qué sé, Austria, Polonia, Dinamarca, en fin, viajó por toda Europa y fue una sorpresa, porque se pensaba que el rinoceronte era una figura mítica, como el unicornio, y bueno, que luchaba contra el elefante y después se convertía en una especie de ser celestial, bueno, una cosa tremenda. Entonces los científicos, solamente se conocía del rinoceronte un dibujo que había hecho en 1505, creo, Albert Durer, que es muy famoso, se pone Rhinoceros, yo lo copié y lo tengo en grande. Bueno, pues esa era la única referencia que había. Y entonces de pronto se encuentran con un rinoceronte, hembra, animalito, que se llama Clara. Y entonces se le rinde homenaje en esta exposición, en la cual hay 700 hormigas por las paredes, que lo hace, una instalación que lo hace Rafael Gómez Barros, que es un colombiano, y dice que, bueno, que en Colombia, que las hormigas están hechas con el cráneo, todo esto lo he puesto en el blog, con el cráneo, o sea, con moldes de cráneo, después están envueltas, y después las patitas son de jazmín, que se le ponía a las tumbas de los moribundos, o sea, de los moribundos, no, de los muertos, la guerra civil que hubo hace 50 años, que fue tremenda en Colombia, y bueno, para que no, porque el jazmín tiene un olor muy intensa y disimulaba el olor de los muertos. Y entonces rinde tributo, dice él que está trabajando con estos insectos durante más de 15 años, entre 13 y 15 años, y entonces lo han invitado porque resulta que el relato que se hace, que se comisaría en el Rigg Museum, puede estar a la altura del Prado, no sé, es un museo extraordinario, simplemente extraordinario, lo conozco, he estado en Ásterdam, o sea, no me lo he perdido, no conozco el Prado, pero conozco el Louvre, el Rigg Museum, yo qué sé, la National Gallery, me da vergüenza decirlo, yo qué sé, Estambul, me conozco todo, pero sí es que siempre que voy al Prado o hay huelga, o lo están ampliando, o hay cola, yo qué sé, no sé, pero siempre me da vergüenza, no lo digo porque licencian Bellas Artes y que no conozca el Prado, eso es fuerte. Bueno, entonces todo esto viene a colación, os estoy contando las hormigas, clara es el centro, hay también una, aclara la pinta, no me acuerdo, un pintor francés y está allí la pintura en el Rigg Museum, y qué más puedo deciros, bueno, pues el resto de exposición son cómo observamos la naturaleza, cómo percibimos los insectos, yo qué sé, pues se percibía como la muerte, como casi casi en la Edad Media, todo esto hasta el Renacimiento, casi casi no se percibe como animales que forman parte de la vida, escarabajos, saltamontes, libélulas y tal. Sin embargo, esta exhibición se hace también, están por ejemplo en libélulas, estaban en los libros de oraciones, estaban hechas a mano, porque eran animales bonitos, eran animales prodigiosos, yo qué sé, y hay como muchísimas láminas, porque mirad, esto de la entomología, esta disciplina realmente, ellos dicen, los holandeses, que realmente fueron, como estamos, sabéis que hay ahora mismo una sensibilidad de que bueno, de que la tierra se nos va de las manos, totalmente la naturaleza está totalmente destruida, o casi casi, pues esta exposición lo que rinde tributo es precisamente la naturaleza y cómo se ve a través de los siglos, y entonces hay muchísimas láminas de crisálida, de yo qué sé, y hay varias exposiciones muy interesantes, o sea, varias instalaciones, tengo mi gata aquí, y una de ellas es que por ejemplo, hay, creo que un argentino, que se llama, ¿cómo se llama?, saraceno, es que me acordaba del arroz saraceno, y entonces tiene cuatro tipos de arañas en un rincón que han tejido durante meses telas de araña espectaculares, preciosas, y entonces está sobre un fondo oscuro para que se vean las telas de araña, y una luz que va desde arriba para que se vea como, y entonces le ha pedido por favor al servicio de limpieza que no pasen la aspiradora y tengan cuidado con los insectos, mientras que dura la exposición que se ha inaugurado hoy viernes precisamente, y va a estar hasta el 15 de enero, y en esta exposición hay también como una especie de proclama de derechos de los insectos, y lo que se hace es una reflexión sobre la tierra, a través de, ya os digo, de muchísimas láminas antiguas del siglo XIX, como he dicho, la entomología aparece como disciplina realmente en el siglo XIX, pero se venía practicando, entonces una de las cosas que hacen los holandeses, o sea, que llevan el agua a su puerto, a su cauce, es decir, que realmente los primeros son los protestantes, ellos, los primeros que perciben la naturaleza, o sea, la entomología, tienen los mejores entomólogos, y perciban la naturaleza en su totalidad, como una realidad, no con desprecio hacia los insectos, y eso no es cierto, porque hay muchísimos entomólogos italianos, muchísimos entomólogos españoles que eran católicos, pero eran entomólogos, o sea, no vengamos ya, otra cosa es que la entomología, y además el entomólogo, por decirlo de alguna forma, que hace una enciclopedia, casi casi moderna, pero bastante antigua, es un polaco, que era católico, o me parece que era de origen, sus padres eran escoceses, que habían emigrado a Polonia, por cuestiones, porque ya sabéis que había líos en Inglaterra, porque el norte era católico y el sur era protestante, la lucha entre Escocia y la parte de abajo, el norte y el sur, eso fue siglos y siglos. Quiero deciros que, pero bueno, ellos se han, no sé, han hecho uso del narcisismo en la inauguración, bueno, estos días en los que el conservador y están, están hablando, diciendo que claro, que es que somos los protestantes, que somos superiores, poco menos, los que empezamos con los bichos a considerarlos como parte integrante de la naturaleza y parte importante de la naturaleza, bueno, y yo no estoy de acuerdo en eso, pero bueno, para gustos colores, ellos se lo dicen, ellos se lo creen. Bueno, voy a ver si lo cuento un poquito y me estoy acordando, Clara, que es la hembra del rinoceronte a sombra en Europa en el siglo XVIII, en 1741, en Ámsterdam. Hay una exposición de láminas, porcelanas y cuadros protagonizados por el mamífero, que es realmente la estrella del grupo. Hay decenas de insectos, la verdad es que mirar a los investigadores, Darwin incluido, que por cierto, este polaco que os he contado influyó muchísimo en él, tenían que aprender, no existían polaroid ni máquinas de hacer fotos, entonces tenían que aprender, era imprescindible los médicos también, a dibujar muy bien y hacer acuarelas. ¿Por qué? Después, cuando hacían investigaciones, tenían que dibujar y estas láminas, son láminas, digamos, hechas a mano por investigadores, etcétera, sobre los animales, que normalmente están hechas a plumillas y también con muchas veces monocromas, no hace falta, pero eran unos dibujantes, wow, fantástico. Bueno, esta exposición tiene Darwin, eran un dibujante y un acuarelista, ¿para qué? Lo que pasa es que, por ejemplo, en Inglaterra, en la biblioteca, tiene acceso al público de esto y lo que hacen es arrancar esas láminas, las rogan y se las llevan a casa. Es que es imposible proteger a tantísimos, porque en el siglo XIX todo el mundo hace acuarelas, todo el mundo hace dibujos, pero eso sí, los médicos, todos tenían que saber. Bueno, hay decenas de insectos que abordan la evolución de lo que es la percepción de los animales tan atractivos para la ciencia como fascinante para los artistas. El rinocerus unicornis, era, claro, era eso, lo que se llamaba, era una hembra de rinocerontes que era originaria de la India, como se ha dicho, que se hace famosa en el siglo XVIII, paseando por toda Europa, pobrecilla. Después murió en Reino Unido porque se iba cambiando de mano, se iba vendiendo de uno a otro, es una cosa más triste, era como un animal de feria. Vivió 17 años, pero llegó aquí bebé. Bueno, llega a la ciudad holandesa de Amsterdam 1741 y atrae multitud de curiosos científicos de tal que nunca se han podido imaginar que existiera un animal como eso, nunca le habían visto a ese mamífero y solo conocen un grabado de Durero, como he dicho antes, que de 1505, rinocerus, que lo tengo yo por ahí, que lo he puesto mil veces, simplemente Durero, se podía pasar con un dibujo, con un grabado de 10 o 15 años, era de una perfección maravillosa. Y también escribía muchos libros que siguen de actualidad, ojo, era un genio totalmente. Nosotros tenemos un autorretrato en el Prado que es increíble. No he ido al Prado, pero conozco toda la colección del Prado, pero la mayoría sí. Bueno, Clara, la rinoceronta, mantiene su fama durante 17 años hasta su muerte y asombra desde los Países Bajos, Austria, Polonia, Dinamarca, etcétera. Fijaros por dónde la llevaron, la tenían que llevar con burros o con animales porque no había coches en ese momento. Para ser casi una figura de ficción a ser mostrada y estudiada, a la vez que explotada y maltratada. Bueno, fue un prodigio. Entonces lo que hacen es que le dedican una exposición y es también como que un homenaje póstumo a este animal que vino a Europa y sorprendió a todos muchísimo. El Ritz Museum, estoy acarizando a mi gato porque amenaza con meterse aquí. Bueno, el Ritz Museum de Amsterdam va, une la historia de Clara, como he dicho, a más de 700 hormigas príncipes, no, soldados, perdón. Bueno, y después también tiene 200 insectos como arañas, anfibios de varias colecciones europeas. Una exposición que lo que hace es ver la evolución y la percepción a lo largo de los siglos de lo que han sido estos animales, que durante mucho tiempo, bueno, muy atractivos para la ciencia, pero durante mucho tiempo han sido desdeñados como se les vinculaba a la muerte. Ay, pobrecillas. Pero bueno, es que en el medievo estaban esperando el fin del mundo, o sea que tampoco, o sea, en el siglo X esperaban el fin del mundo de un momento a otro. No se puede pedir tampoco que los insectos tuvieran un rol especial cuando la gente no lo tenía. Bueno, esto es muy fascinante para los artistas, pero no solamente para los artistas, es que los científicos eran bastante artistas. Bueno, y entonces lo que ha hecho el Museo Holandés es llenarse de bichos, de bichos ficticios, reales, etcétera. Pues tiene instalaciones de arañas que son una preciosidad para esta muestra. Por eso digo que es bastante arraigada porque hacer una instalación con telas de arañas, de animales vivos, etcétera. Eso supone, bueno, y decir que no van a limpiar, que no pueden pasar la aspiradora porque aquello va a estar lleno de arañas. Bueno, láminas porcelanas y cuadros que aparece clara la rinoceronta que os he contado. Si vais por allí y lío, es que estoy cambiando a los muebles de sitio. Y una gran cantidad de insectos, anfibios, que se destacan por brillo colorido y estado de preservación. En un principio era titulada en netherlandés, bueno, en un principio no, se llama en netherlandés clara, tengo que leerlo, Underscrisp Cells. Pues tiene como uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cinco sílabas. Yo no sé, y no sé la grafía, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, catorce letras. Esto es peor que el inglés ya. Bueno, que realmente todo esto se traduce clara y las criaturas pequeñas, o sea, clara y los insectos que acompañan, ella es la estrella. Y bueno, desde el interior de la ventana de la fachada misma del museo está tomado por una colonia de hormigas, unas hormigas que son una preciosidad. Y este señor lo que está reivindicando es la situación que han tenido en Colombia y está reivindicando también la inmigración porque dice que la inmigración es tomada como si fuera la marabunta. Si dice, bueno, también tenemos que aprender de los inmigrantes, como son los animales, como son las hormigas y tal, que son muy trabajadoras que tienen muchísimas colaboraciones entre ellas para luchar contra la adversidad. En fin, me ha encantado. Pero así todo se ha arriesgado lo que han hecho porque han contrastado la racionalidad de determinados siglos de los entomólogos, de estudiar los insectos, de las láminas perfectas, con de pronto 700 hormigas que trepan por las paredes, por las ventanas, con instalaciones de telas de arañas, reales con arañas, reales cuatro tipos de arañas que han hecho un pedazo de tela de arañas que para qué. Quiero deciros que, bravo por ellos, porque no se han quedado, no sé cómo deciros, de las torres de marfil, sino que están también digamos, vinculando lo que es el arte contemporáneo con lo que ha sido. O sea, no están desdeñando lo que es la trayectoria del arte, lo que es la percepción de la naturaleza y lo que se hace en la actualidad en arte con respecto a los temas de naturaleza. Bueno, cada hormiga soldado que hay en la instalación tiene un metro de grande y entonces tiene como una procesión dentro de las paredes, como si estuvieran vivas que van por ahí y van por las ventanas. Todo esto lo he puesto en mi blog. Realmente lo que hacen es vertebrar la instalación, vertebrar el relato de... voy a beber un poco de agua porque me voy a quedar aquí, me estoy quedando sin saliva. Vertebrar la instalación. La instalación se llama Casa Tomada, de la revista colombiana, como he dicho Rafael Gómez Barro, que usa el carácter nómada, el esfuerzo, la capacidad, la cooperación de grupos, de los insectos, como una metáfora o una alegoría del trabajo soportado por las personas que están obligadas a emigrar. Dice, este trabajo creado como creación a la guerra civil en Colombia, o sea, como una especie de homenaje, fuerza la salida de su hogar de millones de compatriotas. Él me parece que vive en Berlín. Representa las migraciones como una consecuencia de la problemática interna de cada país. La cabeza y el cuerpo son acabados en carbón. Han salido del morde de un cráneo humano. Las patas son de madera de jazmín. Un árbol con la flor despide un olor intenso que enmascaraba el de los cuerpos enterrados de las víctimas en la guerra civil que se enterraban de manera furtiva. Entonces, de alguna manera, esta instalación rinde homenaje a esto. Bueno, la instalación de Gómez Barros, lo que he visto también como una plaga, como si fuera la marabunta, y prepara para la visita a las salas con obras dedicadas a los insueltos, dispuestas sobre un fondo negro. Yo estoy viendo el fondo negro, pero de la instalación de las telas de araña, que son espectaculares. Y digo yo, esto seguro que son arañas americanas, porque las europeas hacen una tela de araña más finita y más lola. Las de aquí son más tiñosas. Es que la América es tu grande. Dice, señala Jean de Bord, conservador en este museo, sobre este apartado de la exposición. Dice, hasta el siglo XVI insectos y reptiles podían tener connotaciones negativas, diabólicas e incluso asociarse a la muerte. A partir de entonces se convirtieron en ejemplos de la belleza de la creación. Y durante dos siglos prevaleció la fascinación acerca de estas criaturas. Ahora dice que son ellos los protestantes. ¿Cómo no? No tienen abuelas. Bueno, en su opinión, el giro tuvo un componente religioso porque la mayoría de los primeros artistas que plasmaron estos insectos eran protestantes. Pues no, queridos. Los españoles y los italianos ya los venían poniendo hace tiempo. Hay montones de tratados, montones de láminas. En fin, no vamos a discutir. Es que a la hora de... Estas naciones desarrolladas a la hora de colgarse medallas son la bomba, la traca. Bueno, él dice, este señor, y los protestantes se centran en la Biblia, pero en aquel momento consideraron que la naturaleza era el quinto libro después de los cuatro evangelios. De modo que estudiando la naturaleza podían ganar conocimientos sobre Dios. Lo mismo ocurrió con los primeros estudiosos de insectos. ¿Se acuerdan medallas? O sea, yo me creo que el protestantismo obviamente estimulara todo esto, pero que no eran los únicos, porque en cada época hay una sensibilidad diferente que es común a todo. Bueno, después hay libélulas que... Las libélulas estaban en los libros medievales, en los libros de oraciones, así como las flores, los anfibios, las mariposas, todo ese tipo de... Yo qué pienso en el Beato de Liébana y todo esto. Estaban... Había también después óleos en la exposición también pintado en 1685 por la artista Raquel Ruiz, que fue más una tela cuyo precio superó en su día a Rembrandt. Bueno, pero Rembrandt en su época no fue tampoco muy... ¿Cómo diría yo? O sea, se le consideraba, pero no era lo más. Ha sido después. De hecho, murió pobre. Bueno, donde está la naturaleza, la casa de su dueño. Bueno, estos animales... Estos animales son exóticos, como un escarabajo rinoceronte. Aquí en España están casi extinguidos, porque tenía un amigo que los coleccionaba. Y era muy difícil conseguirlo. Está reproducido con detalle. Proceden en la mayoría de las... Aquí en España es que, como los descuidemos, nos quedamos sin nada, ¿eh? Ya no hay aacranes, ni abejas. Es increíble. Ni peces en el mar. Al paso que vamos, vamos. Es que no va a quedar un bicho viviente. Bueno, todo esto de las colonias holandesas, claro. Sumatra, toda esa zona. Bueno, dice el conservador de Holt. Cuando pregunta a los biólogos, te explican que los traían de Indonesia, Surinam o África. Lugares... Es que ellos tenían la compañía de India, que llegó a ser la primera... Porque Holanda realmente está inundada, está casi siempre anegada. Siempre tienes problemas de ese tipo, aunque tienen un ingeniero maravilloso. Entonces, como le ha pasado también, como a Líbano, que son países que están abocados al mar. Porque ellos, Líbano, es como unos bosques de cedro y unos montes tremendos. Y toda la gente tenía que ser como muy espabilada para ser emprendedores fuera de lo que era su tierra. Porque allí se los comía la miseria, ¿no? Y a los holandeses les pasaba algo parecido. Eran increíblemente emprendedores. Y tenían su compañía de indias que, bueno, se pasaban la vida comprando y vendiendo especies aquí, casi casi que controlaban ellos. Y los ingleses, varias veces, tuvieron problemas con él. Problemas me refiero a que los invadieron, los agredieron y tal. Pero así todo. Caían unos y seguían otros. Eran muy eficaces. Bueno, Clara la han puesto como totalmente en blanco, como una escultura en blanco. Y ella llega, su historia la he contado, llega a Europa por la excelencia de Mamífero de Aspecto Acorazado, que era el grabado de Durero, que se conocía de 1505. Y después, el artista del Renacimiento de Allemán no llega a verlo en persona. Realmente le cuentan cómo es. Y entonces lo hace a imágenes y semejanzas de cómo se lo imagina. Tiene muchas, pero es bastante aproximado. Bueno, a pesar de su inexactitud anatómica, su trabajo constituyó un gran éxito. Es que él era excepcional y causó honda impresión. Pero se creían que era una figura mítica. O sea, que realmente ese animal no existía ni había existido nunca. Y se pensaba también, como he dicho antes, que peleaban a muerte con los elefantes. Y sus cuernos, hoy sus cuernos se les cortan porque no van a dejar un solo rinoceronte. Están extinguidos porque los utilizan para las yambillas en Yemen, en Arabia, en los países árabes, para ese cuchillo que llevan en medio que se llama yambilla. Y le ponen el mango de cuernos. Aparte que dicen que tiene unos poderes increíbles para la sexualidad masculina y tal. Conclusión, que los matan de forma furtiva. Entonces lo que están haciendo es cortarles cuernos y así no los matan. Bueno, entonces se transformaba en objeto de arte. Pero no se sabía nada sobre este animal. Realmente cuando se atrapó Clara, que era un bebé, pues que mataron a la madre y se trajo a Europa. No se sabía nada. Dice Van der Ham, que es también conservador de... Dice, en 1738 unos cazadores mataron en la India a la madre de Clara. Este tipo de caza mayor era un privilegio de las élites y las crías eran regaladas luego como presente prestigioso. ¡Qué bárbaro! Clara fue ofrecida a Jean-Albert Schetterman, entonces director de la compañía nederlandesa de la India oriental. Bueno, durante dos años Clara estuvo con la familia y cuando creció demasiado se la dieron a Duve Mount, que era capital de esta compañía. Este la sacó de la India para llevársela hasta Ámsterdam en 1741 y la suerte del animal estaba echada. Sería una superestrella pobrecita, que la exhibieron y la maltrataron, que cambió la imagen de su especie y fue inevitablemente explotada y maltratada. Paseó por Europa y su influencia fue increíble, dice. Los científicos iban a examinarla. La gente acudía porque se sabía que los rinocerontes existían, pero no habían visto en vivo. Se anunciaba su llegada en cartelera y la vieron en la corte de Federico el Grande, en Berlín, en Viena, por el emperador Francisco I y su esposa María Teresa. Hay al menos un libro de 1750 que imagina una conversación entre un rinoceronte y un saltamontes, que revela el dolor del tratamiento dado a Clara. Dice que cuando ella regrese a su tierra se llevará a un ser humano al que sus congéneres tratarán mejor. Fijaros, el que ha escrito eso, las conclusiones que estaba sacando. Bueno, como veía al pobre animal le echó polvo. Los viajes de Clara desatraron también como una moda y, bueno, se adornaron relojes con rinocerontes. Fueron incluidos en cuadros de escenas bíblicas y coloniales y protagonizaron tallas de porcelana. Los chinos lo venden muchas veces que es así de grande, pero no venden a Clara, venden al rinocerus de Albert Dürer. Pero digo yo, ¿qué hago en mi casa? Estoy deshaciéndome de cosas. ¿Qué hago en mi casa con un rinoceronte? ¿Qué lo puedo poner en medio de la mesa? Sí, pero todavía me tienta siempre que voy. Bueno, el capitán Montt consiguió venderla en 1758 y Clara murió en el Reino Unido. Esos animales no están hechos para el frío. Bueno, entre las piezas que recuerdan el río Museo hay un óleo gigantesco de Jean-Baptiste Audrey, artista que era rococó francés, que la pintó. Y desaparecida ella, lejos de su hábitat, la actual amenaza de la extinción. Bueno, realmente le están rindiendo homenaje a lo que es los pobres rinocerontes que quedan poquísimos en el mundo. No sé si los rinocerontes blancos se han extinguido o están a punto. Y bueno, después están las hormigas soldados que entran por las ventanas y tienen también una telaraña gigantesca tejida por cuatro especies distintas. que es lo que he dicho del artista argentino Tomás Saraceno, que le ha dicho por favor a los servicios de Olimpíada que hasta que no termine la exposición, que se abstengan de pasar, que por lo visto que frijen, pero que no pase la piradora que se llevan las arañas. Bueno, espero que os haya gustado y si alguien va al Río Museo, por favor, que nos lo cuente. Hasta mañana. Hasta mañana. CC por Antarctica Films Argentina